Música Para vino treinta y treinta, que los reto en disputar Y decían los madres, que podrías no cantar Porque de esta fecha me voy a marchar La vida literal de mi Dios Si mi sangre pide mi sangre y el sol O los he explotado de nuestra nación Música 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 Música